El modelo adquirido está en venta de los compañeros de la laboratoria, los modelos de investigación generativa, los modelos LLR, más técnicos, los LLR, los LLR, pero ya existen, la organización tiene que pensar en los datos. Yo traigo algo y es hace 23 años de investigación y en las organizaciones siempre hablamos de que tienen el futuro, los datos para el futuro, no para el presente. Hoy en día estamos en el mismo punto donde empiezan a trabajar en inteligencia generativa, en entrenar modelos propios de las organizaciones, que tengan ese ADN en las organizaciones. Antipetismo generalista. No genera antipetismo generalista. Bueno, por ejemplo, hay una industria como la industria de medicinas y cada organización tiene esa industria de la medicina, cada hospital, cada prestador de productos es propio y tiene sus propios datos y hay unos protocolos. Ahí sí que se necesita la personalización. Entonces, en esa industria y cualquier otra industria como la de ustedes, que es la de oil and gas, cada vez más se ve que se están creando esos grandes modelos de inteligencia artificial generativa o de inteligencia artificial propios de cada ecosistema. No, pero nunca hay nada. Al lado de lo que llamas ni man y la luz. Y que man y la luz es las personas, siempre tienen que estar en las claves. Esto no es el famoso, las 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 son las personas, sino en la vida. Pero definitivamente los datos. Y aquí vamos a ver, yo creo que... ¿Tú que vas a hacer por una vez acá o...? Sí, 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 sí. ¿Cuánto vas a poner? Pues ya nada, ya está. ¿Qué pasa? 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 Listo. Gracias, en todo caso, y gerencia. Ya les conté un poco sobre gerencia, 23 años. Pero vamos aquí, inteligencia artificial, lo vemos todos los días. Entonces, ese gráfico, ¿por qué? Porque realmente todos ustedes son trabajadores de la introducción que llamamos. Y cuando Microsoft dijo, bueno, va a crear un copilot, va a crear una herramienta como Fabric, que lo vamos a ver ahorita. ¿En qué pensamos, ¿verdad? Bueno, ustedes pueden entender un software que sí. ¿Sí? Y básicamente, si ustedes ven aquí, nos vemos reflejados en el día a día. El día a día es, ¿qué necesito yo de la inteligencia artificial? Yo necesito que me ayude a encontrar información y respuesta. Y ahorita lo hablamos, y lo hablamos. Casos de uso hoy para encontrar cómo pido unas vacaciones en mi organización. Y seguramente un trabajador del día a día, si es nuevo, se demora, o sea, cinco chats con recursos humanos. Después le dicen que vayan a SharePoint. Después de SharePoint, cómo te va a hacer el inteligencia del formulario. Y simplemente me demoro media hora. Una hora, media de una vacación. Ejemplo de eso, y se puede solucionar rápidamente, fácilmente, con un modelo de inteligencia. Ejemplo de eso, ¿qué más? No sé, políticas, muchas otras cosas. Las necesitamos todos los días. Y las necesitamos en 30 segundos, en 15 segundos. No esperamos más de eso. Cinco minutos es demasiado para lo que hacemos hoy en día. Otro, resumir. Y ustedes lo vieron ahorita. Resumir, todos los copilots de Teams, etc. Muchas veces no tenemos el tiempo de estar en una reunión, en otra y en otra. Tomar las notas, seguramente. Y creemos, pues, y se nos cruzan agendas. Por allí podría yo decirle, tomo esta reunión presencial y esta otra, déjeme que el copilot. Le tomo la reunión, le haga el resumen, me lo envíe. Y ya es el ejemplo de eso. Y por último, el trabajo analítico. O sea, en día, hace 23 años, crear un reporte era, o sea, complejo, o sea, mucho excelente. Pero era un gráfico todavía nos ha costado muchísimo y traer los datos y los sistemas fuentes también. Sí, salió Power BI, nos ha ayudado muchísimo, todavía lo demoramos un poco. Siempre he dicho, hoy es el Power BI que lo conseguimos en el T-Lab, que realmente es algo como creer en nuestro computador. Lo voy a evolucionar tanto que el copilot para Power BI, es lo mismo. Ya voy a ir lo mismo, o sea, en 30 segundos o en 20 segundos le digo, créeme un dashboard que me compare esto con esto y ahora vamos a ver. Y 15 segundos, 20 segundos, tengo un prototipo de data que lo puedo modificar. Es así como andamos en tareas del día a día, en la parte analítica también. Y estos tres temas que están aquí van a ser realmente donde las organizaciones van a generar eficiencias y donde realmente las organizaciones van a decir, oiga, vamos a hacer algo diferente, de aquí para adelante. Y yo traigo un ejemplo, ese ejemplo, por allá en el 2018, yo tenía un emprendimiento y quería, digamos que cultivar aguacates. Me acuerdo que me tocó ir a la universidad, leerme varios libros, pantallas unis y verdes, para saber cuál era el texto, leerme el texto y seguramente me demoré. ¿Qué? No sé, de 6 a 8 horas para resumir algo sencillo. Después salió Google, wow, ¿sí? Hoy me demoró, seguramente en Google, 30 minutos, mientras leo unos links que me entrega, etcétera, etcétera. Hoy comienza GTP, generalista, ¿sí? Me demoró 30 segundos, simplemente para entender cuál debe ser la textura del suelo, cuál debe ser el pH y cuál debe ser la profundidad del suelo para cultivar aguacate. Hoy en día los trabajadores digitales, vemos en las organizaciones, los trabajadores de la información, les pasa lo mismo, o sea, les pasa lo mismo. Y no podemos seguir trabajando como si estuviéramos en el 2000, ¿sí? Entonces, definitivamente hoy estas tecnologías vinieron para modificar todo lo que hacemos en el día a día. Y les traje el ejemplo de esto. Otra cosa, hoy se hicieron muchas, varias preguntas sobre, o sea, pero el Microsoft tiene Azure Open AI. Más número uno, Azure Open AI es como un casarón, es una capa fuera de Open AI, donde ustedes tienen sus datos, donde ustedes entrenan sus modelos propios. Con sus datos de la organización, cuando utilicen Azure Open AI, no va a ser entrenado el modelo generalista de B2B, que es 5 o 5.4. Es bien importante que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y es la única organización que provee esas capas regionalizadas para que las organizaciones tengan su propio conocimiento en sus propios modelos. Listo. Como les decía, si ustedes suben un documento de 45 páginas y le dicen a SAP GPT, Open AI, SAP GPT, por eso, con seguridad que ese documento, dentro de un mes alguien lo pregunta, y si el documento era confidencial, le va a salir una acción a SAP GPT. Porque ya lo indexó SAP GPT desde la parte generalista, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y se lo digo. Entonces, bien importante que lo tengan en cuenta y es, usen Azure Open AI, ¿cómo se debe usarlo? ¿Para qué data no sale? ¿Ok? No es difícil. Hay dos modelos. Bueno, pues, normalmente hay dos formas de utilizarlo. Algo que llaman RAG, R-A-G, que es como C-E-L-E-C, que significa como Retrieval Outvented. Es todo el tema texto. Es, por ejemplo, un hecho una política. Bueno, el RAG me lo trae. Y el otro es como un Copilot SQL, donde yo ya necesito un dato y le digo, déme este dato de cualquier base de datos de la organización. Y él me lo va a traer, me va a resumir, etc. Esos son dos, son dos como tipos de uso de inteligencia artificial generativa. Y aquí se los voy a mostrar un ejemplo en vivo de una herramienta que se llama Fabric. ¿Cuál es el de ustedes? ¿No es el de Fabric? ¿Lo han oído mencionar? Entonces, se los traigo. Es un producto novedoso de Microsoft. Bien interesante. Como les decía, es un producto donde nos apoya. Y todo este lado que se llama, esos Copilot SQL, pues inteligencia artificial generativa, desde el lado analítico. No es del lado del texto. No es del lado analítico. Y es donde yo necesito encontrar cuáles fueron las ventas de ayer. El lenguaje natural escribo y el menú A. Y fuera de esas ventas, yo necesito que me las divida por 10 y me las explique por 20 y me dé la tendencia de los últimos años. Y me creé un gráfico de bajas para que lo suceda. Eso es Copilot para Power BI. Entonces, Copilot para Power BI. Yo licencio Power BI, tengo Copilot. Bien. Listo. Listo. Pero Microsoft, ¿qué hizo acá? Vámonos en sí. Como decimos nosotros, cero fricciones. Y ahorita se los vamos a hacer. ¿Por qué? Siempre hemos hablado que tiene que tener una estrategia de datos. Si los datos puedo manejar una bolga de datos, puedo manejar una obra de Excel. Tantificado como un Lake House, que es ahorita toda la tendencia donde yo realmente el Lake House me combina. un Data Lake, que es como un cascarón donde pongo data cualquiera. Pero también modelos dimensionales que hemos estado trabajando tradicionalmente con los modelos tipo Data Warehouse o relacionados todos con ellos. Pero adicional a eso, tengo datos líquidos y no líquidos, etc. Entonces, mi data la tengo allí. Microsoft dijo, oiga, independiente, se hable de un Data Lake, un Data Warehouse, o eso. Acá con Pablo. ¿Pabry qué tiene? Pablo tiene algo que llaman un One Lake. Entonces, yo puedo tener la data allí, cualquier data. Recuerden lo que les dije, la primera palabra que les dije es, pensemos en la data, no en el otro, sino en el mañana. En el 20 a 23, estábamos hablando de Data Warehouse, después hablábamos 10 años después de Data Lake. Y las conversaciones que yo tenía con mis clientes eran, los datos en la nube. Vamos, mañana qué va a pasar. No sabíamos que Fernanda va a enseñar porque no se puede salir a vida, pero ya si le regreso por acá, ya hablé con quien va a hacer la visita, a las 12 se queda. Dale, si quieres. No sabemos qué va a pasar. Hoy se lo sigo diciendo. Si todas las organizaciones tuvieran su data en la nube, hacer un modelo de inteligencia artificial, en la nube. Gracias. 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 Perfecto. Sí, seguro. Sí. Bien. Ya. Seguimos. Y vamos en Fabric, que tiene desde Power BI hasta los datos crudos que tengo en vida. Bajando por todas las capas de ingeniería de edad. Licenciado por capacidad. En otras palabras, yo tengo un F64. Ya me activa Power BI con Copilot. Voy a tener el número de usuarios de Power BI que lo tenga, que lo quiera ponerle a ese. O que tenga la capacidad. Tienes la licencia por usuario. Power BI tiene la licencia por capacidad. Y solo se paga un valor. Todo Fabric utiliza absolutamente todo el ecosistema de operación. Es un producto SaaS, muy fácil. O sea, los pasajes son para los servicios fácilmente manejados. ¿Sí? Yo no tengo que administrar unas capacidades. No, no, etcétera. ¿Sí? Eh. Un único paro. Por eso. Por capacidad. Y tengo todas las herramientas aquí. No solo eso desde la parte de seguridad. Tengo todas las herramientas integradas de lado a lado. Desde la data hasta la visualización. Bueno. Y les voy a mostrar aquí un ejemplo de cómo. Desde mis datos. Puedo utilizar Copilot para que los usuarios de negocios. Pues. Como decíamos ahorita. Buscan aguacates. Pero aquí van a buscar algo muy rápido. Sí. Este es el ecosistema de Fabric. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos rápidamente? Y nos demoramos. Básicamente una mañana. Tomar unos datos que tiene Gasno en su página web. Y los subimos a Fabric. ¿Unos Exceles? Sí. ¿Qué hicimos? Fabric. Eh. En un minuto le va a preguntar los datos. En un minuto no. Inmediatamente le pregunté los datos. Entonces empieza uno a ver. Por ejemplo. Vamos a empezar desde cero. Entonces entra una Power BI. De Fabric. Y por aquí. Pues no tengo ningún. Realmente no tengo ningún tablero. Pero tengo mis datos aquí. ¿Qué trajimos? Pues el consumo de gas en. Por país. Los precios internacionales. Y el consumo por sector. Una zona de Excel. Que tiene Gasno en sus páginas web. Básicas. Pero que yo. Al subirlas aquí. Las repotencio. Bastante. Le activo aquí Copilot. Ok. Copilot se me va a activar aquí. Si yo quiero. Escribo acá aún. Ahorita lo miramos. Pero también. Si quiero. Le digo. Bueno. Un contenido sobre eso. Bien. Que él ya entendió. Cuál es la meta. Que tiene dentro de. Esos datos. Que tengo. En el One Lake. Y me dice. Si usted quiere saber. Cuál es el consumo. Digamos. La. La participación de consumo. Sí. Acá. Es. Lo que va a hacer es. Va a crear aquí. El prompt. El solito. El prompt es. Lo que yo escribo. Eso es lo que. De ahora en adelante. Todos los que sepamos. Hacer Power BI. Vamos a tener que saber. Es prompt. No Power BI. O sea. DAX. Juego SQL. Mdx. No vamos a necesitar. Nunca vamos a necesitar. Es como. Le preguntamos a. A Sherlock. Sí o no. Prompt. Ese es el lenguaje. Prompt. Todos sabemos. No. Cuando. Cuando. Cuando él termine. Seguramente. Me va a crear aquí. Un tablero. Sí. Y me lo va a crear. De manera automática. Sí. Ejemplo. El tablero. Me lo va a traer así. Como está aquí. Sí. Esto lo miramos cuando. Esto depende de la capacidad. Pero aquí lo traemos. Me lo va a traer así. Como está aquí. Sí. Un tablero. Hecho. Yo. Yo no hice nada de esto. Ok. Incluso. Yo le puedo decir. Sobre este tablero. Y voy a. Copiar aquí. Yo tengo mi. Mi tarea de los. Si lo ven aquí. Para hacerlo rápido. Ja. Pero lo que voy a decir es. Que me crea una nueva. Pantalla. Me crea una. Me crea una. Comparando el consumo local. Con el consumo mundial. Por sector. Sí. Y le voy a decir. Quiero que me la cree. Un nuevo dashboard. Acá. Me lo crea aquí. Este live. Sí. Vamos a ver si este ya salió. Sí. Este ya salió. Él me creó. Un mapa. Fácil. Me digo aquí. Sí. Claro. Venga. Yo le voy a poner. Por sector. A nivel mundial. El residencial. Es el 46.2 por ciento. Se lo quiero. Poner en mapa. Por los países. Etcétera. Ah no. Pero es que yo. Quiero personalizar este. Este tablero. Este que está aquí. Y básicamente. Quiero a este. No me gustó. El que usted me propuso. Entonces. Lo que voy a hacer. Es que le voy a crear aquí. Una visualización diferente. Con una narrativa. Que me diga acá. Eh. No sé. Que. Un. Resumen. Ahí yo. Lo hago. Y me lo creo. Entonces. Lo que va a hacer es. Va a coger este gráfico. Los datos que tiene el gráfico. Y me los va a resumir. Va a crear una narrativa. Resumiendo. Lo que está mostrando en el gráfico. Sí. Sí. El gráfico ilustra. yo lo tengo en inglés pero ilustra el agua no sé qué etcétera etcétera en otras palabras si yo quiero ver el gráfico si no quiero ver el resumen del gráfico me lo voy a hacer ¿alguna pregunta sobre Pablo? yo veo que la gente está para los desarrolladores generalmente este bien de tablero yo se lo voy a socializar a la compañera pero puede ser que dentro de la información y que los directivos que se están solicitando haya algo que sea copa y los pollos hay formas en que el usuario pueda hacer la reunión o sea que el usuario diga quiero saber cuál es el sector en el 2022 más consumidores eso eso no tiene que ser sobre Power BI o sea Power BI te permite hacer eso no o sea Copilot de Fabric te ayuda a crear páginas nuevas ok Copilot sobre Power BI pero no lo tengo aquí que te hace eso bastante inicio si tú puedes tener una tabla una pantalla sobre Power BI en la parte superior le puedes decir muéstrame de este tablero muéstrame quién te lo va a cambiar pero ese es Power BI este es el Copilot de Fabric que vamos a decir sobre Power BI pues te lo daría pero si te lo permite hacer hay dos como dos días ya tengo el tablero y sobre ese tablero quiero cambiar quiero hacerle más frente a los tableros o la otra es quiero crear un tablero que es este el tablero ¿alguna otra pregunta? si se lo recomiendo un gran producto de Microsoft fácil de utilizar para organizaciones como la de ustedes que no son muy complejas muy grandes pequeñas o medianas que ese producto funciona perfecto sin ningún problema bueno como les decía ahorita la data es muy importante ¿sí? quería traerles aquí porque cada una de sus organizaciones tiene que empezar a pensar empezar a pensar en la estrategia de los datos y si no tienen no hay un data ley porque han evolucionado el data ley a un playhouse es la obra porque la inteligencia artificial generativa o bueno la inteligencia artificial usa datos que son digamos que descriptivos no descriptivos líquidos no líquidos imágenes textos por ejemplo ahorita vamos hablábamos como yo entré en un modelo RAN de inteligencia artificial generativa pues yo necesito indexar la data indexar PDFs ¿y dónde los llevo? los llevo a una base de datos vectorial como cognitive search o de mind pero la data la necesito tener en una parte y en la nube si es entonces hay que pensar en toda la estrategia de datos y eso es fundamental como les decía ahorita Fabric nos habilita esto hay otras herramientas dentro del microsoft por ejemplo data release Azure data release es muy bueno para funcionar perfecto pero este este es el core de la inteligencia artificial del análisis ese es el core como les decía ahorita Fabric pues cero fricciones ya les conté algo de esto 100% cloud SaaS lake house centric es bien clave importante les decía ahorita cada vez más empoderar a los usuarios y no licenciar por usuario licenciar por capacidad algunos trabajan muchos trabajan menos en ciertos horarios eso definitivamente la elasticidad hace que el corto beneficio sea definitivamente eh la inteligencia artificial analítica que puede crear en una industria como la de ustedes y cada vez uno lo identifica por trabaja con yo oil and gas compañero de oil and gas petróleo y nosotros nosotros sí y por ejemplo modelos de pérdidas ok modelos de pérdidas hoy en día están es importantísimo para una industria como la de ustedes por ejemplo aseguramiento de ingresos cuando hablamos de ingresos ingresos es desde la comercialización entonces si le voy a mandar la factura que sea la correcta es que desde la o sea desde la medición hasta realmente el recado todo ese en cuenta correcto en tal sí temas de anomalías o sea cada vez más modelos de anomalías se vuelven fundamentales sí sobre todo cuando estamos pasando a un modelo que es todo lo de AMI AMI es un concepto muy de la industria de energía de la energía esto de las fans miren cada vez más seguramente ustedes van a empezar a trabajar en esto y esa industria se va a revolucionar y qué pasa si yo pongo un medidor inteligente en cada una de esas presidencias o en el sector industrial de ustedes una forma de cómo monetizo diferente a vender gas a esos clientes y eso es lo que está pasando en la industria del sector de energía eléctrica y eso es lo que va a pagar la industria cada vez más todo el tema de servicios públicos está una cosa todo el tema de servicios públicos está todo por hacer del gas con ustedes servicio al cliente y nuevos modelos de monetización y yo realmente yo he tenido mi casa gas pero mi asador es de pipeta de gas y cada que mi dolor de cabeza es identificar cuánto tengo de gas para que si invito a unos amigos al asado pues no se me acaba el gas o seguramente cuántos miles de clientes de ustedes para los que son realmente comercializadores que tienen una pipeta mucho más grande pensarán cuándo se me va a acabar el gas qué tal si yo no sé le regalo una balanza la conecto a Azure pongo un modelo de medición de punto de reorden y básicamente le mando un mensaje a mi cliente diciéndole oiga usted tiene yo le conozco el consumo promedio diario porque oiga dentro de tres días se le va a acabar dentro de cinco días quiere que le envíe el cilindro nuevamente es algo tan simple como eso que seguramente esto es con datos esto no es difícil ¿cierto? pero esta es la forma realmente que queremos hacer nuevas experiencias con los clientes a través de los datos y la tecnología de ese muchas gracias a todos un poco rápido pero bueno cualquier duda lo que dice el que le decía estamos para ayudarles fabric, data, leyes teléfono artificial generativa lo que necesiten cualquier duda bienvenido estoy listo muchas gracias a todos gracias 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 No, no. No, no. Ok, listo. Bueno, rápidamente, pues, recordarles mi nombre es Lerder Hoy, director de Kaundum. Kaundum es una empresa que se dedica a diseñar, fabricar, entrenar y vincular por un modelo SAS, fuerza de la obra y digital, a las compañías. Y, pues, vamos a contarles de qué se trata. Bueno, uniendo con la mentalidad de José Temprano, el tema de atreverse, compartimos totalmente esta filosofía. La mejor manera de predecir el futuro realmente es crear, ¿no es cierto? Hay que arremangarnos las partes, los detallados comunitarios de nosotros, los habilitadores tecnológicos, para atreverse y empezar a crear ese futuro. Ya vimos con la llegada de la última tecnología de Zora, la capacidad de procesamiento, la capacidad de predicción, la capacidad de entender el entorno que hoy la inteligencia artificial tiene, ¿no es cierto? Esto, pues, realmente va a cambiar la manera en que empecemos a interactuar nosotros, la gente, los humanos, con la tecnología, porque va a ser una relación mucho más directa, mucho más fácil, mucho más natural, ¿no? Pasamos de generar texto, hace muy poquito, esas noticias parecen viejas, pero es que no tienen más de dos años, ¿no es cierto? Poder generar texto, poder generar imágenes a través de texto, poder generar videos a través de textos que hay para generar esos videos muy corticos, y son capaces de generar todo eso, ¿no? Y en el mundo en que vamos a empezar a poder también hablar de experiencias, ¿no es cierto? Y hay empresas como Neuralmente Insíncrono que están trabajando en entender el cerebro humano y poder transmitir también, no solo lo que está sucediendo y pensando, sino las experiencias. Hay redes como las de Facebook o Instagram que están trabajando en este momento para que las personas empiecen a compartir sus experiencias, así como hoy se comparte la imagen, una foto o algo así, ¿no es cierto? Entonces, hacia donde vamos es un mundo con muchas posibilidades, pero vamos a desmitificar un poco, o sea, la inteligencia artificial ni es tan vieja, ni es tan difícil, vamos todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero es que no es nuevo. La inteligencia artificial, como contaba José al principio, pues arranca con Alan Turing, con la máquina Enigma, deslifrando la cualificación NASA, como bien lo describía. Lo escribía. Luego, hacia 1950, ya se crea el test de Turing, donde se podía identificar mediante ese test si lo que se estaba contestando era un humano, una máquina, y si ese test lo que decía era esa respuesta es indistinguible. No puedo saber si es un humano o es una máquina, ¿cierto? No puedo saber si es un humano o es una máquina, pero no se puede identificar mediante ese test si lo que se estaba contestando era un humano o algo así, ¿no es cierto? Bueno, dos, es que la usamos más de lo que pensamos. La usamos cuando entramos a nuestro correo, la distribución que hace Postmel o Google, las diferentes aplicaciones del correo, si es promocional, si es de social media, etcétera, pues eso lo hace una inteligencia artificial, el reconocimiento facial. Cuando aprendemos los celulares, pues esa inteligencia artificial que usamos todos los días, las recomendaciones de donde compramos en Amazon, en el éxito, etcétera, pues todo eso ya es inteligencia artificial caminando, ¿no es cierto? Entonces, no es ni tan nueva, ni que no la conozcamos, y en muchos momentos no es ni tan difícil. El reto que tenemos, pues es, uno, no incorporar tecnologías por incorporar tecnologías, ¿no? No se trata de, llegó la nueva tecnología, la tenemos que tener, sino realmente plantearse las preguntas de negocio correctas para resolverlas a través de la ayuda y uso práctico y proporcionado de esta tecnología. Y esto es muy importante, primero es con ayuda, porque el humano siempre va a estar ahí. Hemos hablado, desde el principio, con lo que hablaba José, es necesario, y Eduardo ahora, y el tema es de preguntas correctas de negocio, ¿no? ¿Cómo vamos a tener la habilidad de hacer preguntas bien hechas, bien formuladas, para resolver los problemas de negocio con la ayuda de la tecnología, de una manera práctica, de identificarnos con las cosas y proporcionar, ¿no? Porque no podemos utilizar un supermercés para resolver un caso sencillo, sino realmente utilizar la tecnología que es correcta. Y hoy, pues, gracias a Microsoft y otras compañías, pues tenemos cómo consumir esa información por demanda. ¿No es cierto? Ya no necesitamos bajar el buque como antes que tocaba comprar un ERP, por ejemplo, y tocaba comprarlo todo, ¿no es cierto? Hoy podemos usar las partes que necesitamos para resolver los problemas en el momento correcto. Y bajo unas condiciones mínimas, ¿no es cierto? Cuando planteemos esas preguntas, pues tenemos que buscar que nos genere valor la respuesta, que nos aumente la productividad, ¿no? Es muy importante que cuando insertemos tecnología, pues haya aumento de productividad, que mejore los resultados, ¿no? O sea, la velocidad cruz de caja, a través de un nuevo modelo de negocio que me sale gracias al uso de la tecnología, unos nuevos ingresos, aumentar capacidades. Tenemos casos en pandemia, por ejemplo, donde había un FES donde hacen atención, 3.000 atenciones diarias, y en pandemia se subieron a 60.000. ¿Y cómo las cubrieron? No tuvieron que hacer ni una mayor inversión, ni desplegar un ejército de personas, sino simplemente aumentar la capacidad de su tecnología para poder atender ese incremento de 3.000 a 60.000 atenciones. Disminuir el costo, disminuir errores y el costo de esos errores, ¿no? ¿Cómo a través de la tecnología podemos incorporar esas disminuciones? Entonces, potenciar el valor humano, digamos, desde Cabalón, pues, trabajo mucho en que la tecnología lo que tiene que hacer es potenciar el valor de las personas, volver las mejores profesionales, volver los más críticos, que participen de este cambio tecnológico, porque lo que sí es cierto es que no participen, que son los que tienen miedo hoy de salir del mercado, ¿no? Pero el que participe de los cambios tecnológicos, que aprenda a usar las tecnologías, pues va a tener seguramente empleado asegurado de aquí a muchos años. Lo otro es que todas las tecnologías que incorporamos, pues deben apalancar y acelerar los procesos de transformación digital. Y todas estas características, pues las incorporamos en lo que es la fuerza laboral digital, que ya vamos a explicar un poco adelante qué es en resumen. Pero, ¿cómo lo hacemos? Lo primero, identificamos el problema de negocio. O sea, como decía José y Eduardo en las charlas de habla, lo más importante es saber qué es lo que vamos a resolver, ¿no? ¿Cuál es el problema? No la tecnología que vamos a usar. ¿Cuál es el problema que vamos a resolver? Y gastarle mucho tiempo a pintar eso, ¿no? Bueno, a principios de siglo llegaron las primeras tecnologías de información potentes, los CRM, los CRP, los SCM. Y esas tecnologías, pues venían muy estándares. Venían listas para trabajar, pero venían con muy pocas, muy poca maniobrabilidad desde los procesos. Ayudaron a las empresas a estandarizar muchas cosas, a mejorar sus procesos, pero las dejaron todas enmarcadas bajo unos mismos caminos, unas mismas formas desde las cuales las tecnologías hoy permiten rediseñar todo eso. Entonces, yo puedo repensar cómo es que yo interactúo con mis proveedores, con mis clientes, con mis empleados, y rediseñar esos modelos y problemas de negocio. Entonces, lo primero es identificar eso. Segundo, pararse en el tablero y rediseñar un poco cómo es que yo quiero incorporar mis manuales de usuarios, todo ese conocimiento, mis metodologías, mis normas, mis políticas, todo se puede meter dentro del modelo para que cuando yo active el modelo, digamos, todas mis políticas, todas mis formas de hacer toda mi diferenciación con la competencia esté inmersa en la digitalización que estoy haciendo del proceso y por lo tanto estoy incorporando el ADN organizacional. ¿No es cierto? Esto es una oportunidad muy bonita para las compañías de poderse diferenciar de la competencia porque tiene la manera de diferenciar el auto, ¿cierto? Cómo hay de las cosas, cómo participan en el mercado, cómo se relacionan con los clientes. Experiencias como la que contaba ahorita, que podemos llegar a tener conectivos clientes finales, ¿cierto? Cómo podemos llegar hasta allá, interactuar con ellos, recibir información, mandarles información, ayudarles a resolver su problema y cambiar de esa manera la forma de interacción. Viene, después de tener estos dos temas resueltos, se digitaliza todo, se lleva al mundo digital, todo ese modelo de negocio que tracé, lo llevo al mundo digital y le incorporo la mejor mezcla de tecnologías. Ahí sí yo le digo, acá yo necesito robotizar algo, acá necesito un componente de interés artificial. En esta dosis, acá necesito otra cosa y ahí es donde yo incorporo las mejores mezclas de tecnología y hago un monitoreo y tuning constante a este trabajador digital que ya estoy creando, ¿no es cierto? Ya le estoy enseñando las normas, le estoy enseñando las políticas, le estoy enseñando a comportarse en tu organización, a relacionarse con los empleados de la organización, con los clientes y tengo que mantenerlo en ese sentido monitoreado y entrenado. Entonces, ¿qué es la fuerza laboral digital al final? Es la mejor mezcla de tecnologías de digitalización, robotización, aprendizaje cognitivo, inteligencia artificial, lenguaje natural y analítica, fabricada y entrenada para gestionar de manera autónoma procesos completos de negocio y en equipo con los humanos. ¿No es cierto? Entonces, lo que hacemos es mezclar todas las tecnologías, crear ese objeto que es un trabajo digital que va a ser mucho más fácil de gobernar. Porque hoy uno de los grandes retos de las organizaciones es incorporar las tecnologías donde por allá hay que el Senado está haciendo tres cosas de inteligencia artificial, por allá robotizarán no sé qué, por acá están automáticamente y tal cosa y gobernar eso se vuelve muy difícil. Entonces, cuando yo se lo entrego todo a la fuerza laboral digital, a la fuerza laboral digital, gobernar todo eso es mucho más fácil. Gobernar las políticas, las normas, la forma en que se comportará dentro de la información es mucho más fácil de modelar. Para aterrizar un poco los conceptos y como vemos desde CAB con las diferentes tecnologías que usamos, pues tenemos lo que es una digitalización de proceso que se enfoca en el entendimiento del problema como veíamos ahora y en el rediseño de la experiencia. Entonces, ¿cómo coger ese modelo de negocio que estoy rediseñando y lo llevo al mundo digital gracias a la tecnología? Entonces, es tomar los formatos que hoy existen en las organizaciones, la forma en que interactúan las áreas y cómo me llevo eso al mundo digital rediseñado. ¿Cierto? No vale igual como lo está haciendo en el momento porque la tecnología lo que va a permitir es ahorrar tiempo, ahorrar información, enriquecer información, cambiar la relación entre las áreas. Hoy las áreas puede que se fundan en unas áreas muy distintas cuando yo le incorporo esta tecnología y rediseño completamente el modelo de negocio. La robotización se invoca en el aumento de la productividad y la disminución y el costo de los errores. Entonces, esa actividad es donde todos los procesos digitalizados se automatizan. Entonces, yo ya tengo digital todo el proceso y luego lo armonizo y lo rinconizo y lo automatizo. Ahora, no todas las tareas son automatizables, pero sí todas son digitalizables. Lo más importante es poder llevar al mundo digital todos los procesos y como lo decía ahorita, todo de estar allá porque es la única forma en que yo puedo coger esos datos y hacer algo, ¿no es cierto? Si yo no tengo en el mundo digital mi proceso completo, va a ser muy difícil llevarlo a un proceso de autogestión. Y esa digitalización y robotización lo que me va a permitir es incorporar todos los estándares, políticas, procedimientos, mejores prácticas, normas, etcétera, que al final va a ser el conocimiento organizativo y el ADN de la organización, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a entregar todo eso al trabajador digital, el trabajador digital va a ser el que vele porque todo eso funcione correctamente. Es ver esos manuales hoy que tenemos de procesos y de todo eso que están en Word, en Excel, etcétera, con vida, con vida propia porque están todo el tiempo digamos trabajando, velando porque todo esto se cumpla. Un ejemplo rápido de esto para que lo puedan entender. En una clínica normal hoy pero en varias que ya llevamos a la hora digitales pues les voy a mostrar qué pasa. Ellos tienen que sacar semanalmente toda la información de facturación, autorizaciones, órdenes médicas, las tienen que imprimir y mirar un sitio imprimir todo ello, ordenarlo en paquetitos de acuerdo a cada aseguradora porque cada aseguradora les exige a ellos un orden, entonces uno es por paciente y las facturas y en un orden específico primero la autorización, después las órdenes, después la factura, la otra aseguradora les pide otro orden, la otra otro orden y tienen que armar todos los paquetitos y ustedes van, hay unas salas donde el piso está lleno de paquetitos donde ellos van organizando, una vez tienen eso lo tienen que escanear otra vez, subirlo otra vez al sistema y de ahí manualmente entrar a cada aseguradora y comenzar a facturarles los servicios que han prestado, pero ahí ya ha pasado todas las tres semanas de trabajo. Cuando uno, solo con digitalización y robotización algunos componentes de inteligencia artificial hay metidos ahí, yo puedo simplemente eliminar la impresión, eliminar el escaneo, eliminar, volver a ordenar y simplemente una vez se va generando la autorización, la orden de la factura ya ordena automáticamente para cada aseguradora y automáticamente va subiendo y lo va enviando a la aseguradora. Entonces, ahí cuando hablaban cómo sustituir con los proyectos es de esa manera, hay que ir a los casos del negocio entender muy bien qué es lo que quiero y ahí pues son los ahorros en glosas, en tiempos, en flujo de caja, ¿cierto? En flujo de caja se dispara, entonces es cuando la tecnología empieza a apoyar los procesos y todo esto funciona de una manera autónoma, ¿no es cierto? La inteligencia artificial ¿qué es? Pues dos temas importantes, emula la inteligencia humana y mejora la capacidad de toma de decisiones y es un set de herramientas, con muchas herramientas de inteligencia artificial que existen, ¿no es cierto? Y uno tiene que ver cómo las usan, dónde las usan, con qué dosificación para que sea rentable para el negocio. Existe el Computer Vision que ustedes seguramente conocen, donde a través de una imagen, un video, pues se pueden identificar objetos, se pueden identificar personas, textos, letras, tablas, números, lo que yo quiera, ¿no es cierto? Y puedo acelerar mucho los procesos donde necesito ver. Inteligencia de documentos, pues yo puedo rápidamente los documentos extraer tablas, extraer datos, extraer fotos, extraer lo que yo necesito extraer de los documentos rápidamente, puedo extraer la estructura de una factura, de un recibo, de una hoja de vida, de lo que yo necesito, ¿cierto? Tenemos los servicios de traducción, que hoy hay prácticamente para todos los idiomas, bidireccionales, no sé si ustedes ya han usado las herramientas que traen los mismos celulares ya, donde yo puedo hacer traducción simultánea entre dos personas y se entiende en Teams ya tiene la capacidad también con las licencias de Copilot de hacer traducción simultánea. Los servicios de voz pues sirven para esto que estamos hablando y para hacer, para reescribir un texto o el texto llevarlo a voz, etcétera, ¿no es cierto? Que seguramente ustedes los conozcan. todos los servicios de internet de las cosas donde yo puedo hacerle seguimiento a lo que yo necesite donde esté ubicado, no importa, ya se necesitaba la habilitación de 5G sobre todo para poder hacer estos proyectos, de todos modos eso ya va a demorar porque 5G es lo que yo leía, se habilitó el 23 de febrero la primera contigo, pero son antenas que tienen un radio de 100 metros versus 10 kilómetros que tienen 4G, entonces pues eso seguramente le va a demorar pero cuando usted esté esto digamos más masificado el tema del internet de las cosas seguramente seáis para de todos modos dentro de las mismas organizaciones donde haya un buen servicio de Wi-Fi se puede trabajar este tipo de proyectos. El Machine Learning que hablaba ahorita Edward pues son todas esas capacidades de todo eso anterior hacer que él aprenda, ¿cierto? Aprenda sobre todos los modelos que le hemos ido enseñando de reconocimiento de documentos, etcétera, cómo yo le enseño a él a que siga aprendiendo, ¿cierto? Sobre esos mismos modelos que ya hemos ido entrenando, inclusive ya hay inteligencias artificiales que entrenan inteligencias artificiales. En los aeropuertos por ejemplo para entrenar los objetos que se ven cuando pasan las maletas como son tantos los objetos que se pueden en una maleta lo que han hecho es utilizar inteligencia generativa de imágenes para que genere imágenes de lo que podría haber en una maleta para que el mismo entreguen la inteligencia artificial que va a reconocer los objetos dentro de la maleta ¿cierto? Para que vean hasta dónde puede llegar este tema. Pues en visualización lo acabamos de ver todos los conceptos donde podemos pues ver la información de una manera que antes era pues impensable y por último pues viene el lenguaje natural y generativo que va a permitir esa interacción con todas esas capacidades de inteligencia artificial desde un comando humano que es un entrenamiento con el humano y ahí es cuando nosotros entregamos a las compañías un proceso totalmente autónomo y autogestionado ¿no? Al incorporar todas las tecnologías en un tráforo digital él a través puede ser de de texto puede ser de una aplicación puede ser de lo que yo como quiera que yo actúe se interactúe con los humanos un correo electrónico etcétera puede trabajar la tecnología para ayudarle al humano a resolver sus problemas de negocio eh teníamos por último un caso eh de una desmaterialización de hoja de vida eh que pues lo que se creó en cinco horas más o menos de trabajo para que para traer lo que yo quiero mostrar lo sencillo que es usar estas tecnologías ¿no es cierto? donde vamos a a tomar uno de los digamos esto es un proceso de selección y contratación de personal vamos a tomar la parte de la la recepción de hojas de vida y clasificación donde se necesita leer la hoja de vida y clasificando para después poder comparar con los parámetros de selección como él sin importar el formato de la hoja de vida puede extraer esa información tabulando la información para yo tenerla en una base de datos para el ejemplo no lo tenemos en una base de datos lo tenemos en un excel pero para que ustedes vean cómo a través de un prompt una pregunta él puede materializar una hoja de vida y darnos la lista para trabajarla y compararla en el proceso de selección ¿de qué se trata? pues hay una hoja de vida hay un prompt que se manda a OpenAI para que lo resuelvan y él nos va a entregar un correo electrónico con un excel ya con la hoja de vida desmaterializada de acuerdo a la información que le estamos pidiendo entonces acá hay una hoja de vida es que compartir en la pantalla ¿desde acá? la televisión es que compartir en la pantalla de la televisión ¿dónde está? 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 Esa es la máquina actual, es esa, sí, bueno, no, espérate, es esa, bueno, no, espérate, Bueno, hay una hoja de vidas, no quiero gastarles mucho tiempo, hay una hoja de vidas ahí, ¿cierto?, que vamos, una hoja de vidas, una persona que trae sus nombres, la experiencia laboral, etc., ¿no es cierto?, y yo de ahí necesito extraer esa información para poder compararla con más hojas de vidas y poder saber y poder filtrar, yo necesito los que tengan más experiencia en esto, tengan conocimiento de tal cosa, o esto y esto y esto, y los juegos de selección hacerlos mucho más rápido. Entonces, este personaje, ahora necesito... ¿Está acá o qué? ¿Está allá? ¿Me pasa allá otra vez? ¿No? ¿No? Tal vez, ¿no no te parece? Sí, otra vez. ¿Ya te parece? Jajaja... ¿Qué parece? ¿Ahí, ya no te parece? ¿Qué llores? Sí, estoy haciendo ese computador link. ¿Qué tal vez? Oye, sí estoy... ¿De qué necesitas con pero menos? No, esto no lo compartí de esos долларов. es que compartí la pantalla vamos a ver cómo es la cosa esta es una aplicación que hay rápido sobre la cual simplemente se le da un prompt, yo le digo cómo quiero que me tabule esa hoja de vida podemos ahorita cambiarle algunas empresas columnas para que vean cómo él va cambiando de acuerdo a lo que yo a lo que yo quiero y simplemente le digo enviar entonces, ¿el qué va a hacer ahí? él va a ir por la hoja de vida la va a desmaterializar, me la va a poner en un correo me la va a poner en un Excel y me la va a mandar en un correo ¿no es cierto? en un caso de negocio pues lo que hay es mandarle una base de datos y la deja ahí en un SQL y va acumulando todas las hojas de vida que vayan llegando para que yo después sobre eso pueda correr modelos de selección de personal de acuerdo a lo que yo quiera el personal que yo quiera seleccionar ¿no es cierto? entonces, a ver si ahora puedo mostrarla que es es que pasa al correo ¿también? es que mueven a la derecha es sí a darle bueno, vamos a dejar un momentico que entre entre el correo entonces, lo que él hace ahí y esto es algo que hicimos ayer ¿no es cierto? por ejemplo un rápido donde juntamos muchas tecnologías ahí está una aplicación que me permite digitalizar un proceso una robotización que me permite mandar ese prompt a OpenAI a que tome esa información coja el PDF lo lea ¿cierto? entonces, va a leer el PDF y una vez entienda lo que dice él lo desmaterializa y lo pone en unas columnas de acuerdo a lo que yo requiero entonces, él manda el correo y ahora me lo abrió también en otra pantalla con un Excel ¿no es cierto? que me lo abrieron entonces en otra pantalla y ya me va a mostrar la columna para el nombre la edad el email y la experiencia laboral totalmente desmaterializada entonces, le va a ahorrar a los equipos de recursos humanos una cantidad de tiempo porque simplemente ellos van a entrar a una base de datos y van a aumentar a buscar lo que ellos necesitan ¿cierto? entonces, leyó del PDF y extrajo con lenguaje natural con sus entendimientos la pregunta que yo le estoy haciendo de cómo quiero que me ordenen y me aclaro la información de acuerdo a lo que requieren ¿cierto? es un ejemplo sencillo pero muestra el potencial de lo que yo puedo hacer conjuntar todas estas tecnologías ¿no? cuando yo junto digitalización robotización de literatura inicial y lenguaje natural la potencia es infinita lo importante es aprender a preguntar ¿no? eso es digamos la parte clave listo bueno hasta ahí nos tocó muy rápido porque se nos fue mucho el tiempo en las presentaciones esperamos que les haya gustado acá están los datos de contacto por si requieren que hagamos una profundización sobre algunos de los procesos de negocio que ustedes tienen en las compañías y bueno y agradecerles a Gasnova por todas las organizaciones en este evento a ustedes por venir y participar a las personas que estuvieron desde afuera oyendo la presentación y pues a los presentadores a Edwin a José quien no lo veía por ahí muchas gracias muchas gracias muchas gracias en nombre de Alejandro Martínez de Gasnova tuvimos una excelente asistencia este primer jueves del año más de 70 personas por TIPS y el auditorio que viene esperamos que esta información sea de muy buen manejo por parte de las empresas que impulsen la modernización y que efectivamente las empresas se hagan cada vez más productivas en este sector muchísimas gracias a todos por tu asistencia gracias muchas gracias las personas que están participando no quieren si tienen tiempo se pueden quedar cinco minutitos más para electrónico de profesión hice una maestría en ingeniería electrónica sistemas electrónicos me metí en el mundo de cloud pero si yo quisiera irme del país tal vez en otros países no pueda ser ingeniería electrónica me toque hacer un proceso adicional para poder validar mi carrera les contaba antes al inicio cuando me presentaba que soy arquitecto de soluciones de nube Microsoft pero yo soy arquitecto de soluciones de nube Microsoft acá y en cualquier otro país y eso va más no por lo que estudié sino por lo que yo sé hacer y es ahí donde nosotros empezamos a ver antropólogos psicólogos trabajando en temas de datos es todo lo que nosotros sabemos hacer todo lo que sabemos implementar y es ahí donde hablamos de que como lo decíamos cerca de 10.000 ingenieros nos faltan a día de hoy en Colombia para apoyar todo nuestro proceso de transformación digital pero son millones a nivel global y es donde nosotros vemos que hacia el 2027 cerca del 75% de las empresas van a ver que no le van a poder sacar el máximo provecho a sus soluciones y a sus herramientas porque no hay quien les ayude a separar y es ahí donde podemos empezar a tener terceros que nos apoyen en ese camino si yo como compañía no tengo que tener expertos en todo pero si puedo asociarme con los que si son expertos y eso también es una gran ventaja otra cosa que vemos nosotros es el cambio en el gasto de TI y en ese cambio en el gasto de TI lo que nosotros vemos es todos sacamos un presupuesto pero cerca del 2027 un cuarto de nuestro presupuesto de gasto en TI va a estar orientado a la inteligencia artificial y no sólo cómo destinamos nosotros ese gasto sino que además de cómo destinamos nosotros ese gasto también va muy de la mano ese gasto que nos va a traer y ese gasto lo que nos va a traer y eso va a ser como un pivoteo sobre toda la industria es mayor innovación mayor transformación ya más adelante también nos contará por ejemplo el impacto que tiene y ahorita lo hablábamos al inicio con una fuerza de trabajo digital una fuerza de trabajo digital que me da que puedo tener cuál es el rol asociado a desplegar por lo menos herramientas de inteligencia artificial les cuento al final les voy a mostrar una pero a mí me hace altamente eficaz altamente efectivo y esto va sobre todo hacia la automatización eso también es algo muy importante que nosotros podamos automatizar procesos que sean repetitivos y operativos si tenemos una operación automatizada es como un engranaje que no deja de girar aquí les quiero hacer una pregunta y es ¿qué ven ustedes acá? fábrica de carros una línea de producción de las nuevas o de las viejas me gustan los carros de las viejas pero pues en su momento esto fue un hito en la industria es cuánto me podía demorar yo haciendo un carro por lo menos cuando Henry Ford saca su línea de producción un par de horas teníamos un carro de principio a fin y también nació un miedo un miedo que también estamos viendo que es latente el día de hoy con la inteligencia artificial y es no pueden llegar a reemplazar yo diría que los únicos trabajos a los que puede llegar a reemplazar la inteligencia artificial es a los que no aprendamos a utilizar y aprovechar la inteligencia artificial pero yo no veo ahí una línea de producción aunque me gustan los carros yo muchas veces veo cada una de nuestras organizaciones las que podemos estar hablando tecnológicamente de que vivimos o convivimos en un ambiente así y donde a mí me gustaría llevarlos a ustedes que pudieran vivir o convivir es en una línea de este tipo empieza a transformar el trabajo empieza a automatizar los procesos que pueden tener una fuerza de trabajo mucho más robusta y organizada y eso se logra a través de diferentes soluciones en todas mis organizaciones necesito fuerza de trabajo digital tal vez no en todas mis organizaciones necesito inteligencia artificial tal vez no pero si necesitas apalancar tu progreso de la tecnología y es ahí donde nos sentamos hoy vinimos todos hoy aquí al Club El Nogal de hablar de algo que está de moda en amplio inteligencia artificial pero mi mensaje es la inteligencia artificial no es algo que viene desde el pasado hoy en día estamos viendo una puntica es lo que está de moda pero nosotros empezamos a hablar de inteligencia artificial cerca del 56 incluso antes empezaron con los conceptos no sé si se acuerdan hay películas por ahí que muestran como mediante diferentes algoritmos lograban decodificar la comunicación que estaba así parada por parte de la contraparte en la segunda guerra mundial pero no solo el inteligencia artificial a partir del 56 sino que ya empezamos a hablar del machine learning en el 97 entonces veíamos como en una partida de ajedrez podían ganarle a un gran maestro como Gary Casparop una máquina algo que parecía el audito pero no solo el machine learning sino que empezamos a hablar un poquito de lo que era el deep learning y ese deep learning ya nos entrega a nosotros algoritmos predictivos por ejemplo si yo soy una empresa que tiene farmacias y estoy perdiendo dinero porque se vencen productos cada cierto tiempo ya no los puedo vender y es plata que perdí pues eso muy seguramente se traduce en que no hice un estudio juicioso de las compras que yo debía hacer y el manejo de mi inventario entonces ¿qué pasa si yo puedo predecir cómo se van a comportar mis ventas y mi inventario de acuerdo a lo pasado y no sólo cómo se va a comportar sino cómo debo comprar o sólo para farmacias para las flores ahora que viene el día de la mujer que pasó San Valentín el día de la madre que son picos de alta demanda y cómo yo puedo gestionar esos picos de alta demanda y empezamos a tener diferentes modelos tanto predictivos como de cualquier otra índole para poder tener control cuando hablábamos por uno de los carros en el pasado se hablaba de esas llamémoslo así como herramientas que nosotros utilizábamos pero no sólo las herramientas en tema de los carros sino que nosotros hablábamos de esas líneas de producción antiguas como las modernizamos lo mismo pasa con nuestros datos antes veíamos que el oro era un gran activo luego empezamos a hablar del petróleo que era el nuevo oro ahora nos dicen que los datos son el nuevo petróleo pero pues yo en eso estoy en desacuerdo porque ¿quién de aquí no tiene datos? todos tenemos datos todos generamos una gran cantidad de datos una cifra que quiero que se lleven es que cerca del 90% de los datos generados en los últimos cinco años por la humanidad se realizaron hace cerca de dos meses entonces estamos creciendo en la generación de datos continuamente pero lo que carecemos nosotros es información y ese sí es el verdadero oro ese sí es el verdadero petróleo y es la información información para tomar decisiones de negocio información para poder trazar el rumbo porque datos como les digo tenemos todo todo tenemos cuánto facturamos a diestra y siniestra pero no analizamos dónde podemos estar perdiendo dinero dónde hay un mayor marco para poder explotar una mayor oportunidad de negocio y eso solamente nos lo otorga la información que obtenemos de nuestros datos y últimamente estamos hablando de un pedacito pequeño que es la inteligencia artificial generativa en esa inteligencia artificial generativa es donde nosotros vemos modelos como ChatGPT donde nosotros empezamos a hablar el lenguaje natural donde hablamos en cómo podemos hablar el día de hoy como les estoy contando yo a ustedes el día de hoy pero eso arranca cerca del 2021 cuéntame qué quiere decir generativa y es por oposición a qué listo cuando nosotros hablamos de lo generativo es para que nosotros lo veamos como un símil cuando yo tengo un chatbot a los chatbot yo le meto si te preguntan a qué hora es el vuelo dile que a la siguiente si te preguntan tal cosa antes de preguntas y respuestas estos grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial generativa lo que yo hago es alimentarlo con mucha información y ellos se entrenan no para tener preguntas y respuestas sino para tener una gran información a la cual consultar y poder generar una respuesta de manera autónoma nos genera a nosotros esa respuesta sin que nosotros le digamos si te preguntan cuándo es el evento o a qué hora es el evento di que a las 9 de la mañana no te paso un montón de eventos que tiene la hora si le pregunto el evento que tenemos con gasnovan y sube no a la que hora es él va a obtener la respuesta y me va a generar esa sin necesidad de que yo lo parametrize de esas formas entonces empezamos a generar muchas cosas es ahí donde nosotros vemos un crecimiento nunca antes visto para que nos hagamos una idea estas son algunas de las tecnologías y el tiempo que se demoraron en llegar a los 100 millones de usuarios los celulares 16 años internet 7 años facebook 4 años y medio chat gpt todos los y eso hace que nosotros tengamos cada vez más democratizada la internet con un acceso cada vez más a la mano o se debemos utilizar chat gpt en nuestras compañías la respuesta es no ¿qué razón porque chat gpt es de acceso libre? entonces si chat gpt está en la capacidad de otorgarme a mí cuáles son las tres principales insights o características de mis estados financieros pero tal vez a mí no me interese cargar en un sitio público mis estados financieros ¿y cómo hago para tener eso en mi compañía? bueno ya les voy a contar un poquito más pero es ahí también donde empiezan a ser la responsabilidad por parte de Microsoft cuando yo hablo de la responsabilidad por parte de Microsoft es en los carros ¿cuándo creen ustedes que se crearon las carreras de carros? no estaba yo vivo pero yo creería que en ese momento en el que salió el segundo carro de la fábrica ahí mismo empezaron a competir hubiera sido eso pero después de los grandes avances que empezamos a hacer en los temas de los carros casi siempre mucho tiempo después no solo de los carros sino en la tecnología viene la regulación entonces en los carros pues luego salió el cinturón de seguridad luego el cinturón de seguridad tres puntos los airbags ahora tenemos asistencias de frenado e incluso carros que se manejan de forma autónoma y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes y consecuentes como estamos nosotros autorregulándonos en temas de inteligencia artificial y es ahí donde Microsoft habla de los principios de responsabilidad de inteligencia artificial de Microsoft donde nosotros tenemos privacidad y seguridad es decir si tenemos un modelo para ti va a ser tu modelo van a ser tus datos y no van a ser públicos la inclusividad en el pasado se veía como crear un modelo que filtraba bajas de vida para seleccionar y reducir el tiempo que se demoraban los derechos humanos en seleccionar bajas de vida pero tenía un sesgo porque fue entrenado con las decisiones históricas de la compañía y resulta que discriminaba por género discriminaba por edad y es donde los modelos deben ser inclusivos tenemos que ser responsables y transparentes y esa transparencia no es solo en inteligencia artificial sino en general por ejemplo ¿cuántos de nosotros nos pasa que vamos a entrar a la página o al aplicativo de una compañía o un banco y caer pero nadie te dice por qué se cayó si hubo una brecha de seguridad y en cuánto tiempo puede estar resuelto y es ahí donde yo promuevo incluso como cierta desnudez y transparencia en ese aspecto decirle mira un generado se va a partir de la siguiente manera y en tantas horas estamos arriba o en tanto tiempo podemos estar arriba que seamos justos y fiables y eso también es algo importante y es ahí donde hay una alianza ustedes conocen OpenAI que es de ChatGPT tenemos una inversión por parte de Microsoft en OpenAI donde estamos disponibilizando los servicios desde Microsoft para ustedes con ese potencial que ha generado OpenAI pero pues conocemos ChatGPT pero eso es solo la punta del iceberg ChatGPT que es modelos de texto está ChatGPT que es conversacional nosotros ya podemos tener nuestro propio ChatGPT y nuestras compañías con servicios de Azure en donde entrenamos nuestros propios modelos tengo un caso de éxito con recursos humanos una empresa enorme en tecnología tiene mucha fuerza técnica mucha fuerza comercial pero pocos recursos dedicados al área de recursos humanos y a través de Tim le disponibilizamos un chat donde yo le preguntaba ¿cuántos días tengo vacaciones? me respondió ¿cómo hago para erradicar una incapacidad? ¿cuántos días tengo permisos si me voy a mi luna de miel y lo puedo tener inmediatamente y no estoy saturando a personal especializado? cuéntanos ¿cuál es la diferencia entre GPT 3.5 4 y ChatGPT? ¿uno dice texto lo utiliza conversación? por detrás ChatGPT está apalancado de GPT 3.5 y GPT 4 pero el tema del modelado de texto es que yo puedo generar diferente información únicamente desde el texto cambio con ChatGPT yo puedo tener una conversación fluida es decir puedo hacerle preguntas o sea esto del texto es como decir preguntas múltiples digamoslo así incluso que yo pueda generarle tareas automatizadas de GPT pero si yo ya tengo modelados para interactuar pues yo puedo conectar ChatGPT al Whatsapp de incorporación entonces ya no voy a tener ese chat ese chat que a veces estresa de escribe 1 2 si acepto sino que puedo tener una conversación mucho más fluida y natural esta es discurrencia múltiple y aquel es ya conversación ambos ambos son digámoslo así que conversacionales porque son diferentes modelos pero este es mucho más conversacional y se puede conectar a diferentes insumos entonces el texto realmente es un cuerpo de lenguaje entonces lo que hace es interpretar el texto y convertirlo en números por decirlo así para que una máquina pueda detectar fácilmente y esa máquina ese procesamiento es el que se va a beber en la conversación es lo que tenemos con Chetri está Codex que es código es un poquito de lo que les mencionaba al inicio y está Dalí que es lo que es imágenes es decir ahora yo puedo generar me dijerle quiero una imagen de un astronauta jugando a tenis en la luna y lo voy a tener sin necesidad que usean imágenes que haya tenido que ir a un buscador a generarlos sino que es generado pues precisamente por ellos no es la única tecnología que genera imágenes hay muchas más pero es un motor muy específico y desarrollado ahorita más adelante nos contarán un poquito más pero les dejo una de las últimos anuncios que es Zora y es como genero yo videos a partir de texto entonces voy a través de un pro le digo un canguro bailando con gafas de sol a modo de caricatura y lo puedo hacer como puedo generar yo golden retriever a través de la nieve y lo puedo hacer no nos vayamos muy lejos lo siguiente va a ser imágenes a videos es decir yo le puedo poner la foto de José a los 5 años su primera vez en el mar y que ahora en vez de que lo vea como una foto quiero ver como se mueven las olas de trateño entonces eso es lo que nosotros podemos hacer y para ir cerrando les voy a contar un poquito de lo que viene siendo algo que a mí me ayuda diariamente y es una de las novedades que estamos viendo ya en uso en las diferentes compañías y es el copilot entonces nosotros hablamos de la inteligencia crucial como algo que nos va a reemplazar pero ese reemplazo no existe ese reemplazo sería si yo tengo un autopilot pero yo en vez de encender un autopilot voy a tener un copiloto copiloto que Microsoft me está generando sobre todas sus nubes digo todas sus nubes porque Microsoft tiene herramientas de colaboración tiene herramientas de infraestructura de automatización de ciberseguridad les voy a contar una que es que creo que es la que nosotros más conocemos y utilizamos es el copilot para 365 cuántos de nosotros utilizamos diariamente semanalmente algunos de estos aplicativos de Ofimatic Word Excel Powerpoint correo electrónico Teams es el pan de nuestro día a día muchas veces nos desgastamos en ciertas tareas operativas y a veces llegamos al viernes y decimos soy galerista de pendientes me quedó más larga que lo que la tenía el lunes difícilmente ¿y cómo puedo ser yo más productivo? pues ahí es donde nace Papayo apalancado de esos modelos de ChatGPT apalancado de todos los modelos de OpenAI donde yo puedo decirle mira ¿sabes qué? hazme una propuesta basada en las notas que tomé esta reunión en un OneNote con la estructura que sigue este roadmap de producto en un Word y él me va a generar la propuesta en el Word es un copiloto no lo hace todo por ti pero sí te entrega a ti un gran insumo para que yo pueda ajustar corregir y enviar pero no solo pasa Word pasa en presentación ya generé la propuesta ahora quiero necesito presentarle esa oferta a mi cliente entonces con base a esa propuesta genera una corta presentación y yo ya puedo tener una presentación generada en PowerPoint que yo ya puedo ajustar pero no solo es PowerPoint también es Excel tengo los estados financieros entrégame cuáles son los tres principales datos de este cuarto no solo cuáles son los tres principales datos ayúdame a graficarlos ayúdame a formular si quiero mapear rápidamente cómo estamos generando o no generando dinero ponme un ícono verde al lado donde el margen sea positivo rojo donde el margen sea negativo y lo puedo obtener y eso lo hago de manera convencional entonces ya no necesito ser experta en Excel para poder generar fórmulas sino que necesito saber preguntar y eso lo hacemos a través de prompts muchas veces no se les haga raro que empecemos a ver en las compañías cargos que sean prompt engineer ingeniero de preguntas porque es que no es lo mismo yo ir a comprar ropa y que le diga a la persona necesito una prenda para el frío ¿qué prenda para el frío? pantalones térmicos chaquetas camisetas bufandas gorros guantes eso hay que saber preguntar y vamos a empezar a ver que hay prompts engineers gente que sepa preguntar gente que sepa sacarle el máximo provecho de la inteligencia artificial y se hablaban de jacatones por ahí lo que vamos a tener es hackapromps donde vamos a aprender cómo hacer un prompt efectivo pero no solo es excel también el correo el correo es ayúdame a ponerme al día en los correos algo muy sencillo como si tengo 10 hilos 10 correos sobre el mismo asunto donde el uno dice una cosa el otro dice la otra cuánto tengo que poder tomar a mí leer esos 10 correos hazme un breve resumen de ese correo o ayúdame a redactar una respuesta con base a lo que yo ya conto porque tú ya conoces de mí sobre este correo y yo me encargo de ajustar bueno solo es correo también es Teams entonces en Teams yo les digo muchas veces parezco yo como un call center de una reunión a otra de una reunión a otra y si entre 5 minutos tarde oye cuéntame qué ha pasado en los 5 minutos que no estuve no solo cuéntame qué ha pasado en los 5 minutos que no estuve sino que todos tenemos esa discusión diaria de bueno y quién hace el acta el acta lo va a hacer Copilot yo le digo a mí un resumen de la reunión y dime cuáles fueron los pendientes o compromisos que quedaron y él me lo va a entregar si así es si es de paz lo que está disponible sin pagar como un adicional es el business chat es ese business chat en donde yo puedo decirle cuáles son mis próximas reuniones cuáles son las reuniones de mañana ayúdame viendo cuáles fueron los correos chequemos correos enviados por Hugo Melo pero este es un business chat que está disponible para ciertas licencias en realidad el business standard premium de ahí para red no es que sea el gran requerimiento pero sí está disponible y así mismo como está el copilot para 365 hay muchos otros copilots para las personas que desarrollan tableros de negocio tenemos copilots ya más adelante nos van a hablar y ya le voy a dar paso 5 minutitos para que vayamos por un café pero voy a dar paso para que nos hable un poco sobre el tema de los datos cómo se está transformando era un complice hacer todo un proceso de datos y obtener información para nuestras compañías hoy están automatizados y centralizados ahí también tenemos copilots para ciberseguridad para Azure incluso van a haber muchos otros copilots es decir ustedes pueden estarán bien por favor ¿cómo está? ¿cómo me levanta? ¿tiene alguna pregunta en la reunión virtual? ¿qué pena? vamos a tener la demanda de ellos desde otro centro operativo no lo están con el micrófono abierto ya entonces ahí vamos a tener nosotros copilots pero este es solamente uno de los copilots y nosotros vamos a poder generar nuestros propios copilots gracias para nuestras organizaciones entonces ahí sí el mensaje que yo les digo es sencillo vimos un poquito yo llamo la cuenta del iceberg de lo que está pasando en nuestra compañía de lo que son las novedades que traemos desde el lado Microsoft en temas de inteligencia artificial pues el mensaje que yo les quiero dejar es atrevamos atrevámonos a trabajar con inteligencia artificial atrevámonos a contar nuestras dolencias y es algo así muy sencillo oye como les decía me duele que estén saturando a las personas de recursos humanos a mi equipo le digo siempre si te sientes a hablar con alguien y no hay una oportunidad para desarrollar proyectos de datos de inteligencia artificial no hiciste las preguntas adecuadas siempre hay lugar a implementar cualquier otro tipo de proyectos de datos de inteligencia artificial de automatización que sea ya no presupuesto es algo que se discute después pero necesidades y potencial de trabajo siempre va a haber entonces aquí lo que yo les digo es atrevámonos muchas gracias a ustedes por el espacio no sé si tengan alguna duda o pregunta ya hay un par de manitos levantadas y si no pues primera pregunta por allá atrás ¿quién regula toda esta cosa? si uno confía en los determinados de parte pues si hay que ponerlo es que va a preguntar que permita que usted sea una vez que usted mencionaba en esa gráfica la ética ¿cómo es? yo lo veo desde tres caminos aquí nos preguntaron un poco por si no se escuchaba pronto en la reunión sobre el tema de la autorregulación y es la regulación va a llegar la regulación va a llegar desde el gobierno quien sea local regional o nacional pero lo que suele pasar es que esa regulación está ránea ya nomás fijémonos en los productos que rigen la actualidad hace cuánto tiempo fueron casados esas normativas pues en regulaciones toma mucho tiempo no cambian y no van en el día a día es ahí donde yo veo y desde mi perspectiva valioso dos cosas la autorregulación y la corregulación entonces una autorregulación es yo como Microsoft se encuentro y paso por ejemplo en su momento con esa empresa de tecnología que les mencionaba que tenía sesgo al filtrar esas hojas de vida eso le pasó a una vez hace muchos años a Microsoft con un chatbot que se volvió xenófobo porque empezó a recibir entradas xenófobas de mucha gente hay que descolver entonces en eso hay que autorregular y ser transparentes pero muy bien dicho como usted lo dice ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? también existe la corrupción y eso pasa también en ámbitos de ciberseguridad donde yo digo pues no sólo voy a mirarme yo y ser autocrítico sino que voy a permitirle a mis competidores y a los otros participantes del ecosistema que participemos en esa regulación que hablemos cómo van a ser esas reglas de juego hacia el futuro y no sólo hacia el futuro sino en el presente y que nos podamos colaborar pasa también mucho en el tema de la ciberseguridad cuando se descubre un nuevo ataque pues no somos envidiosos en decir oiga descubrí este nuevo virus ya sé cómo solucionarlo sino que se hace público para que no le pase al resto de las compañías y ya más adelante también va la regulación de manera local y esa regulación de manera local va en todos y cada uno de nosotros como les decía ChatGPT es público es un modelo público por ende yo como compañía tengo que generar una regla de que mis empleados no pueden utilizar ChatGPT para fines corporativos y es ahí donde yo también como corporación como organización puedo regular el uso de la tecnología para no irnos muy lejos nos pasó ahora mi empresa me dice no pues pásame la presentación por una USB mi empresa no me lo permite no tengo cómo conectar una USB porque tengo el puerto bloqueado y en eso va también la seguridad muchas veces nosotros cuando hablamos de la tecnología o incluso cuando un cliente dice ir a la nube crees que la nube es segura o que el proveedor de nube va a hacer todo por mí y no es así es ahí donde nosotros promovemos lo que se conoce como la política de confiabilidad de servicios desconfía asume que eres vulnerable asume la brecha y toma todas las medidas que estén a tu alcance de forma proactiva y constante para mejorar en temas de seguridad entonces es ahí donde nosotros también tenemos cierta responsabilidad en el uso de esas tecnologías por aquí atrás había otra pregunta ya así que el sitio que vimos con Microsoft es una oportunidad de utilizarlo sin embargo con la implementación y en en los corporativos digamos que no está democratizada no sé si estoy equivocado o sea no sé si estoy equivocado qué otra forma hay de acceder a eso pero cada que se se compa los barrios van a estar impadables mensuales hoy en día es corporativo entonces digamos que tan democratizada esa parte está personal que detesto bien pero tienen que utilizar esas bondades que tenemos yo lo veo un poco lejos hay alguna forma de acceder para que podamos acceder a esas herramientas más de una forma más aquí por ahí diferentes maneras yo le llamo los lagos es decir si tiene un costo elevado está disponible para todo el planeta eso pasó en febrero que se lanzó para todo el mundo ahora que se compa el lotes para todas las personas de nuestra organización no esto al contrario suele ser yo lo llamo de arriba hacia abajo que debe permear una organización donde por lo general los tomadores de decisión o la mesa directiva la capa gerencial son los primeros que empiezan a utilizar este tipo de herramientas y de ahí para abajo se empieza a permear para validar la inversión pero muchas veces esto tan costoso suele ser como un Ferrari y esto es un Ferrari vale como un Ferrari pero no te sirve de nada si lo tienes parqueado si tú lo tienes parqueado hay que sacarle el máximo provecho es ahí donde nos pongo para la carta diferentes socios de negocio para sacarle el máximo provecho ahora si no vas a poder tener si no tienes la licencia no vas a poder tener el acta de la reunión o el resumen de la reunión de Teams pero si tú tienes ya licenciamiento activo puedes utilizar BIM Check de Enterprise es de acceso gratuito o ya incluido con lo que estás pagando podemos utilizar por ejemplo en vez de tener créditos de Dalí BIM y Machigator podemos utilizar el Copilot el Chat Enterprise si tenemos licenciamiento estándar o premium para empezar a sacar el máximo provecho este tipo de herramientas artificiales generativas entonces es ahí donde yo propongo como esos primeros pasos porque no es decir oiga me gusta Copilot lo quiero lo compro y no lo necesito y no solo si lo necesito sino también estoy preparado para este tipo de herramientas esa organización está lista y lista no es decir tienes la licenciamiento que es el prerequisito para comprarla sino tus usuarios están listos hay que hacer campañas de difusión hay que empezar a probar con las funcionalidades que tenemos nosotros disponibles a día de hoy en inteligencia artificial generativa y ahí sí poder considerar esa inversión en inteligencia artificial no sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta hay una forma de dimensionarlo ¿cómo sé que está haciendo un producto de un salario para ejemplo? sí y eso ya va a definir diferentes capes desde el lado macro uso uno solo y es la usabilidad y eso no es solamente para Copilot sino para cualquier otra solución de un 365 y pasa que muchas veces me siento a hablar con alguno de ustedes y me dicen José quiero comprar un antivirus y estoy considerando antivirus de Microsoft cuando me siento le digo oye ¿qué licencias tienes? tengo tales licencias ya tienes antivirus y no lo estás usando estás pagando por ahí cuando lo estás usando tienes el Ferrari para acá hay diferentes métricas de usabilidad pero sí métricas de usabilidad de cuánto estás utilizando pero lo más importante no es la usabilidad porque yo voy a estarlo usando para jugar o para mostrarle a mis compañeros de trabajo sino definir ciertos KPIs por ejemplo yo les decía yo cuento con Copilot y algo muy importante que yo puedo ver por ejemplo con KPIs es solo en el correo electrónico cuántos correos electrónicos estoy dejando acumular y cada vez son menos porque estoy siendo más eficiente en la lectura y la respuesta a los correos y no solo eso sino cuánto tiempo paso al día leyendo esos correos electrónicos algo que puede pasar es si tú le pones Copilot a tu fuerza de ventas y se dedicaba X cantidad de tiempo a hacerlo a hacer tareas operativas cuánto le está tomando ahora y ese cuánto esa reducción pues puede impactar en las ventas subir las ventas un X por 100 lo mismo nos va a pasar y nos puede contar con la fuerza de trabajo digital pero por ejemplo si yo soy una organización salud y a mí antes me tomaba 15 días hacer el cobro de un servicio y ahora automatizado lo hago en un solo día pues estoy mejorando el flujo de caja de la compañía en 14 días estoy reduciendo la recuperación monetaria entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a ser muy juiciosos en definir a quiénes y con qué fines que les vamos a provisionar la tecnología no solamente Copilot sino cualquier otra tecnología porque hay que ver cómo es ese retorno de la inversión digamos que la primera implementación va a ganar implementar para empezar a tratar el máximo proyecto de herramienta digamos que por la unidad de negocio muchas veces más que por unidades de negocio va orientado del lado Microsoft a por funcionalidades ahora si ya te quieres hablar de casos de uso por unidades de negocio Microsoft es solo para la carga en el ecosistema de partners entonces es ahí donde nosotros te podemos contar oye mira desde nuestra experiencia hemos llevado proyectos con empresas como la tuya y como les mencionó caso de éxito caso de uso que tenemos nosotros con Azure Open y ahí fue el tema de los recursos humanos y ya las personas no la pasan respondiéndole a los internos tanto tiempo sino que están reduciendo el tiempo de reclutamiento en una semana y eso también se puede llegar a dar hay muchas veces lo que yo digo más que todo que los casos de uso es muchas veces los casos de uso es algo genérico pero para este tipo de proyectos hay que tener una conversación clara y entendida para hacer como un traje a la medida de lo que tú requieres y qué tecnología puede subsanar utilizar para tus necesidades que hayan precedentes puede que los hayan puede que sea exactamente lo mismo y sea simplemente copiar pegar pero también pueden haber otros otros rubros o nuevos desarrollos ¿alguna otra duda? si por el tema de los costos ¿tiene algún plan o programa para la empresa si no hay modo para adquirir la licencia o está generando en non-profit por ahora no por ahora no Microsoft si tiene beneficios para organizaciones non-profit pero para los temas de copilot no han tenido beneficios para no ese copilot para 365 no para otros rubros si entonces por ejemplo lo que ustedes van a ver que hasta ahora está arrancando pero se va a empezar a democratizar más es el tema de los plugins propios situables con pilot a día de hoy en Edge y puedes tener plugin con Jira Salesforce tú puedes tener un plugin por ejemplo con Sony para generar le digo ayúdame a generar una canción de tal cosa y nosotros vamos a poder generar plugins nuestros propios plugins eso no es algo que esté desarrollado totalmente a día de hoy pero que sí se puede llegar a dar y hacer entonces por ejemplo tú dices mira tengo por ejemplo en mi compañía tengo un aplicativo de gestión de carteras y gestión de cobros pero como hago yo para que el gerente financiero en vez de que me pregunte a mí yo tengo que sacar los datos pues simplemente es otra vez donde pregunte cuánto tengo yo de cartera hoy cuál es la cartera más vencida cuánto tengo de cartera entre 0 y 30 10 30 60 60 90 eso se va a poder dar ya digamos que está disponible pero es algo que hasta ahora está acá entonces diría que necesitaríamos que madular un poco más para poder hacerlo en nuestros días a día nuestro día a día pero que sí está disponible ahora no desde el lado de copayos de 365 pero sí se está generando y se está haciendo desde el lado de Azure para que ustedes por ejemplo lo que nosotros hicimos en el tema de recursos humanos no fue pregunta respuesta la pregunta respuesta sino que había cerca de 500 páginas en pdf de manuales de recursos humanos de procesos establecidos que se les dijo indexa vectoriza toda esta información y ese va a ser tu insumo para poder responder las preguntas y generar ese conocimiento que te pregunto desde ahí para allá pues ahí sí ya tocaría hilar un poco más sino mira lo que pasa es que yo quisiera integrar inteligencia artificial a este desarrollo este aplicativo no solo los aplicativos sino también las fuentes de información que nosotros tengamos es más muchas gracias entonces les parece que se levante les tiramos un poquito agua a ver y ya ya vamos con la presentación la presentación la presentación de la presentación Gracias.